Los chicos están al cuarto y se presentan el auto de papá. ¡Vamos a dar un paseo en el auto feo! ¡Sí! Nos sentamos. Nos ajustamos el cinturón de seguridad. ¡El cinturón, chicos! Cerramos una puerta. ¡La otra puerta! ¡La otra puerta! ¡Contacto! Ponemos primera y... ¡Marquemos! El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. ¡Vamos de paseo! ¡Sí! 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 Se le sucede en el auto de papá, nos sigamos a pasear. Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque se lo torta. Se le sucede en el auto de papá, nos sigamos a pasear en el auto de papá, nos sigamos a pasear. Se le sucede en el auto, nos sigamos a pasear. Se le sucede en el auto, nos sigamos a pasear. Se le sucede en el auto, nos sigamos a pasear. ¡Saltos si podés sacar esta! ¡No te filmes! ¡No, ya está! ¡Hola, hola! ¡Bien, bien, bien! ¡Felicitaciones! ¡Un fuerte aplauso para los chicos de Sanita de Cuatro! Bueno, buscando parte de lo que quedó del auto, vamos a limpiar un poquito para que los chicos de las otras salas puedan seguir bailando. Mientras tanto, agradecemos a los chicos del séptimo grado que tienen la cantina y ellos a su vez agradecen a todos ustedes porque durante todo el año han participado y han colaborado con ellos. Y les informo que el próximo domingo se aparten para la ciudad de Córdoba.